Corazón que te pierdes, corazón dame fuerzas Boom, 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 well En plena ciudad de Belén Esta historia nos acaba de aquí Se acaba de romper las amenazas Destruir en tres segundos aquel juzgamento Eres que suman los poder más de ti Hay poder más grande, mujer Que no podrás ir a mi salvación Corazón confidente, corazón que no vienes Corazón no te sueltes Boom, boom, boom Me a corazón confidente Corazón quien te pierdes, corazón dame fuerzas Boom, boom, boom Bueno Y gracias a ti Te quiero que lo que pongas el mundo, que te ame y te lo que no se ve con tu La confianza que te abre bien los ojos, pero no es que el tiempo muere de aquí Toma chiquito, haz de vuelta todo aquí va mejor La confianza que siempre tus amigas me hicieron con el tiempo tu debilidad Que ya no es que siempre vivo sin ti Al poder más grande mujer, que no faltan mismas Corazón no viviente, corazón que no mientes, corazón no te sueñes de un mundo nuevo Corazón no viviente, corazón que te atreves, corazón dando fuerzas como un mundo nuevo Corazón no viviente, corazón no viviente, corazón no viviente Te quiero que lo que pongas el mundo, que no te sueñes de un mundo nuevo Te quiero que lo que pongas el mundo, que no eres nada Luego de la gente, te pude, y yo no voy a decir más Corazón no viviente, corazón que no mientes, corazón no te sueñes de un mundo nuevo Corazón no viviente, corazón que no mientes, corazón dando fuerzas como un mundo nuevo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!